A nivel nacional, San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, es el único municipio donde la Corporación Municipal no está conformada hasta el momento, tras la toma de posesión de las nuevas autoridades juramentadas el 15 de enero. Nos preocupa muchísimo la formación del Consejo Municipal. Enviamos la información al Tribunal Supremo Electoral para que pudiera nombrar a los síndicos suplentes. Entonces estamos esperando la resolución. Nosotros creemos que a más tardar mañana por la tarde ya tengamos la resolución. En base al artículo 206 especifica que ellos son los únicos que van a designar quienes serían en este caso los síndicos suplentes. Entonces para que nosotros ya tengamos la libertad y que nosotros tengamos también las facultades como órgano ya colegiado de poder hacer las comisiones y que ya comenzara a darle mucho más movimiento a nuestro querido San Pedro. Dentro del proceso electoral se ha tenido la dificultad que algunos partidos políticos no nombraron concejales y síndicos suplentes. Será el Tribunal Supremo Electoral que los designe. Realmente creo que por parte de ciertas agrupaciones políticas tampoco inscribieron a suplentes. Entonces esto todavía se vuelve mucho más dificultoso, mucho más difícil para el Tribunal. Por lo que platicamos ayer ellos creo que van a emitir un pequeño boletín para ver cuáles son las acciones a tomar y cuáles serían las resoluciones definitivas para poder ya conformar el Consejo. Lo único que está paralizado es de que no podemos disponer de los fondos o dineros municipales. ¿Por qué? Porque no está armada la Comisión de Finanzas y es un reglamento obligatorio que se tenga formada la Comisión de Finanzas en la cual puede ser acreditada a través de la Contraloría General de Cuentas para disponer de los dineros municipales. Reportan para 4 News, Luis Fuentes y Ericsi Fuentes. La Comisión de Finanzas